Con mucho ánimo un grupo de hermanos pertenecientes al distrito 58 que está a cargo del pastor evangelista Juan Peláez Espinosa participaron de una jornada de limpieza de varias calles que se encontrarán alrededor de la Casa de Oración de Celaya, Guanajuato. Atendiendo a la invitación realizada por su ministro Ernesto Chicaiza los hermanos de esta congregación se reunieron a tempranas horas de la mañana para juntar las herramientas necesarias para realizar esta loable labor. Estamos realizando una obra social en una de las avenidas cerca del templo de la iglesia La Luz del Mundo que está aquí a nuestra derecha este es un ejemplo y enseñanza de quien dirige esta iglesia que es un apóstol de Jesucristo y pues aquí estamos, vamos a agarrar toda esta avenida hasta donde nos alcance la fuerza. Sin esperar pago alguno, durante varias horas los hermanos recogieron la basura y la maleza que se encontraba en las aceras cercanas al templo mostrando a su comunidad la unidad y el amor que les ha sido infundidos por el apóstol de Jesucristo, Nassón Joaquín García. La iglesia de Celaya, del estado de Guanajuato por la enseñanza de un gran maestro seguimos haciendo obras sociales Dios los bendiga Con cámaras de Graciela Escalera reporto desde Celaya, Guanajuato para LLDM News Usaí Bautista Hernández